Y a mucha honra María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Juntos la dejó María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Y a mucha honra María la del barrio soy La que señaló a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado En su secreto lo convirtió Señor, perdóname Señor María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, Dios te perdonará Soy María, María la del barrio, que de mi corazón sea dueño Todas estas mil ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio, que de mi corazón sea dueño Y a mí le pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Sangre de mi sangre abandoné, doy mi vida por volverlo a ver Soy María, María la del barrio Ay, ayúdame Señor, a enmendar este cruel error Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, Dios te perdonará María, María la del barrio, soy yo Por amor fue que todo pasó María, María la del barrio, soy yo Cuando sufre mi herido corazón María, María la del barrio, soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María la del barrio, soy yo Para que vuelva la felicidad